Bienvenidos a Karate y Algo Más. El día de hoy continuaremos con el libro del Bubishi, la Biblia del Karate. El Kara de Karate Don. No menos exigentes fueron las poderosas fuerzas del nacionalismo combinadas con el sentimiento antichino. Juntas impulsaron el movimiento del Karate Jutsu a reconsiderar un ideograma más apropiado para representar su disciplina en vez del que simbolizaba a China. Al hacer la transición, el movimiento del Ryukyu Kenpo Karate Jutsu también abandonaría el sufijo Jutsu y lo reemplazaría por el término moderno de Do. Como en Judo y Kendo. Los ideogramas originales para Karate significaban la mano china. El ideograma inicial que puede pronunciarse Tou o Kara representaba a la dinastía china Tang del 618 al 907 y después vino a representar a la China misma. El segundo ideograma que significa mano puede pronunciarse T o Di. El maestro Hiroshi Kinjo nos aseguraba que hasta la Segunda Guerra Mundial los maestros Uchinang del Karate generalmente se referían al Karate como Tou di. El maestro de Kinjo, Chomo Hinoshiro, discípulo directo de Bushi Matsumura, hizo el primer empleo que se conserva de un ideograma para reemplazar el de China en su publicación Karate Kumite de 1905. Este ideograma singular caracterizaba un arte de autodefensa usando solo las propias manos vacías para dominar al adversario. El nuevo carácter para Kara significaba vacía y podía pronunciarse también Ku, el vacío, y Sora, el cielo. De este modo Kara no solo representaba lo físico sino también abarcaba lo metafísico. El plano más profundo de una antigua doctrina budista Mahayana respecto al desapego, la emancipación espiritual y el mundo interno vacío interior. Durante la consecución del descubrimiento interior, Kara representa trascender el deseo, la falsa ilusión y el apego mundano. El sufijo Do que se encuentra en Kendo, Yudo y Budo significa Vía, Senda o Camino. El mismo carácter también se pronuncia Tao en mandarín y su uso más notable lo realizó la filosofía taoísta de Lao Tzu. El autor al que se atribuye el Tao de Jing en el contexto filosófico adoptado por las tradiciones de autodefensa, el Do se convirtió en una vía, una forma de vida, una senda que uno recorre mientras persigue la meta de lograr la perfección del karate. El ideograma Jutsu en Karate Jutsu significa arte o ciencia. Así pues, los nuevos ideogramas proclamaban que la plebeya, disciplina del Karate Jutsu de Okinawa, había trascendido las fronteras físicas del combate y se había convertido en un Budo moderno después de adoptar algunos elementos genuinamente japoneses, como otras disciplinas culturales japonesas. El Karate Do se convirtió en otro vehículo a través del cual fue instigado al principio japonés de Wa, armonía. Así pues, el innovador término Karate Do, la vía del Karate, sucedió a las denominaciones Toudi Jutsu y Karate Jutsu. Aunque el nuevo término Karate Do, usando los dos nuevos ideogramas, Kara y Do, no fue reconocido oficialmente en Okinawa hasta 1936, la Dai Nippon Butokukai lo ratificó en diciembre de 1933, marcando finalmente el reconocimiento del Karate Do como un moderno Budo japonés. Actualmente, la mayoría de los historiadores concluyen que el Ryukyu Kenpo Karate Jutsu, como fue introducido en las Islas Mayores en aquellos días de los comienzos, era en el mejor de los casos un método plebeyo de autodefensa eficaz pero desorganizado. La Butokukai concluía que las mejoras que exigía desembocarían en una única federación bajo sus auspicios, como había ocurrido con el Judo y el Kendo. Sin embargo, el desarrollo del Karate Do se vio ensombrecido por la adversidad generalizada de la Segunda Guerra Mundial, tanto que no se consiguió hacer realidad una serie de estándares universales. Muchos creen que cuando la Butokukai y otras organizaciones consideradas contribuidoras a las raíces del militarismo fueron disueltas en 1945, después de la rendición incondicional de Japón a las fuerzas aliadas, el desarrollo del Karate Do como disciplina unificada fue abandonado. No obstante, como el Judo y el Kendo, el Karate Do estaba destinado a disfrutar de una inmensa popularidad a través del formato de deporte que había nacido en el sistema educativo. A pesar de la popularidad del Karate Do, las diferencias de opinión, las animosidades personales y las feroces rivalidades demostraron claramente que el Karate Do estaba destinado a mantener su dividida singularidad, mientras se desarrollaban un sinfín de interpretaciones eclécticas, muchas de las cuales compartían similitudes. Los estilos del Karate Do nunca se unificaron para formar una tradición única. Este es un fenómeno que para lo bueno y para lo malo continúa hasta el presente. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el Karate o las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.